Uh, 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 pero que ingratitud Uh, 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 pero que ingratitud Perdón, deja de hacer show, que pena tengo, pena ajena por vos Vaya al psicólogo, mi amor, o mejor vaya al psiquiatra Súperame, por favor Sorry, baby, pero este gato no fue el que quedó como un zapato Tremendoso que hiciste con ese arrebato No sé hasta explicar mi amor, pero qué mala actitud Uh, 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 pero que ingratitud Uh, 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 pues bien fue la demanda ya quemando Pero qué falta de clamor Ahora deja que yo te explique lo que es privado, no lo publiques Vamos a necesitar el despacho, haz como a del mejor que te ubiques O un tema de paquita que tú me dediques Hoy las vendiste, llevas mejor que planifiques Yo creo que ese drama te alegra, pues tu fama iba muerta, ojalá que esto venda Te creíste, que me heriste, que esto es mi gran tortura Ay, ya sientes, señora, mire a ver si madura Soy un hombre, la embarra cualquiera Y aunque, baby, tú estás más buena No te asombrez, te la tiro plena Claramente, lo haces más rico que tú Es más loba que tú El huaca, huaca, ya dejaste atrás Ya ni me bajabas tú Todo gran que zorro y un pelmazo Y de punta a veces me pasó Pero lo cierto es que mi gran error fue Haberme puesto yo a hacerte caso 23 solo tenía yo Era tan solón con la genito Qué maduro, qué iba a ser por Dios Bajaba en la cancha y en jueguitos Obsesionado por el gimnasio Y qué culpa tienen tu ingüicacio Tómate espacio Y aunque diez años me lleves poquito Ya ven, que la inmadura es bien Qué pasidiosa lo bien, claras una bien De doña Shakira te trata Así que respeta pa' que te respete también No más, hombre Ya estuvo buena Deja el drama Ya das pena ajena Ahora entonces Sacas otro tema Si protagonizo ya me debes Regalías tú Regalías tú Espero que haciendo puedas maquets No me sigas culpando Tú Regalías tú Espero que haciendo puedas maquets No me sigas culpando Tú